Cuando escuches al papá de mi hijo hablar mal de mí, pregúntale cuál es la comida favorita de su hijo. ¿Cuál es el color favorito? ¿Cuántas veces lo acompañó al festival el Día del Padre? ¿O cuántas veces le ha hecho una sola llamada o un mensaje para felicitarle su cumpleaños? Pregúntale por qué no está en las fotos de su familia. O tan solo pregúntale si sabe si su hijo ya comió el día de hoy. Y vas a ver la cara de tonto que pone. Porque es muy fácil olvidarse de que tienen hijos. Pero se les hace muy fácil criticar la manera en que una madre saca adelante a sus hijos. Las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes pobres hablan de los demás. Y cada día he aprendido más que a las personas les gusta verte bien, pero no mejor que a ellos. Estas dos publicaciones las realizó Kaylee en su cuenta de TikTok. Utilizando estos audios. Pues el primero obviamente es para responderle a Marvin. Porque si ustedes se han podido dar cuenta. Últimamente el Marvin ha dicho que es un buen padre. Que él está al pendiente de sus hijos. Y ha buscado la manera como dejar en mal a Kaylee. Aprovechando a su vez. La opinión que muchas personas tienen respecto. A lo que se ha estado publicando de Kaylee. En los canales de Wilder. Pero para mi punto de vista principal. Puedo decirles de que lo que dice el audio que adjuntó Kaylee con un video. Pues ese audio dice toda la verdad. Lamentablemente la mayoría de hombres irresponsables. Tienden a decir que son buenos padres por el simple hecho de postear una foto con sus hijos. Pero sin embargo solamente es una máscara de lo que realmente son como seres humanos. Piensan de que con un abrazo los hijos se van a mantener y no es así. Un padre de verdad es aquel que resuelve en la vida de los hijos. Un padre de verdad se involucra más en la educación. Como también siempre va a priorizar a ellos antes que a él mismo. Un padre de verdad es aquel que no necesita que la madre de los niños le recuerde que los hijos comen. Un padre de verdad es aquel que nunca intentará poner en mal a la madre de sus hijos. Por más cruel que la madre haya sido con él. O por X motivo por el cual la relación no perduró. Pero un hombre fanfarrón siempre va a decir que por él los demás comen pero jamás va a admitir sus errores. Y por otro lado respecto al siguiente audio que ella compartió con otro video que dice que la gente critica. Cierto. Lamentablemente hay personas que dedican su vida entera juzgando los errores de los demás. Pero sin embargo cuando les juzgan los propios no les agrada y reaccionan de una manera fatal. Eso sí es verdad. Lamentablemente es la triste realidad que vivimos día con día en la sociedad. En la que lamentablemente los que juzgan la vida de uno exigen que la vida de uno sea perfecta. Pero que sin embargo la de ellos está en completo desorden. Pero hay que recordar también de que en la sociedad nosotros no venimos para encajar en la vida de alguien más. Nosotros venimos para ser felices, para brillar por nuestra propia cuenta. Venimos a cumplir nuestros propios retos no los retos de los demás. Hay que tener siempre en cuenta de que no necesitamos lastimarnos para agradarle a alguien más. Porque si de eso se tratara la vida cuantos desdichados no existieran en este mundo. Así que público bello espero no haber ofendido a nadie con mi manera de ver las cosas. Me gustaría conocer también la opinión que ustedes tengan respecto a lo que hablé. A los audios que compartió Kaylee en su cuenta de TikTok. Nos vemos en la próxima.